¿Cómo están? Buen día. Hoy me vine al sector de árboles del vidrio de Spinelli para mostrarles un árbol que no es lo que parece. Este es el árbol que parece una conífera, parece un pino, pero no, es una casuarina que tiene su propio género que son las casuarinasias. ¿Cuál es la mayor particularidad de este árbol? Es que esto que vemos como hojas en realidad son ramas de color verde, obviamente, pero la hoja de la casuarina es casi microscópica y se ve en estas circunferencias muy, muy chiquitas un poquito de un verde más claro. Ahí están esas hojas diminutas que son características de las casuarinas. Lo que vemos como follaje en realidad son ramas. Las hojas son imperceptibles a simple vista. Es un árbol importante que puede medir más de 15 metros de altura, unos 5 o 6 metros de diámetro. Tiene un porte inicialmente piramidal, después se hace un poco más columnar y globoso también. Y tiene los sexos separados. Hay casuarinas macho y casuarinas hembra. La casuarina macho tiene un amento, que es como una piña muy chiquitita, donde está el polen que vuela hasta el árbol de casuarina hembra, donde hay un pequeño cono que tiene adentro el óvulo que es fecundado por el polen de la casuarina macho. Es un árbol muy utilizado en nuestro país. Es conocido también como pino australiano. Se usa como cortavientos. Puede ser una barrera, por ejemplo, en un campo, en un jardín blanco, en un jardín grande, cerca de ríos, plantados así en fila, a una distancia de unos 5 o 6 metros, y forman una barrera que protege una vivienda del viento. No es recomendable, por ejemplo, en un jardín chico tampoco, en zonas urbanas, en veredas, sí en una plaza amplia, en un espacio público grande. La casuarina toma un color amarronado durante el otoño, sobre todo la casuarina masculina, y la semilla es una sámara muy chiquitita, que es una semilla que tiene como un ala, un ala chiquitita. Es un árbol, entonces, dioico, masculino y femenino. Le gusta el suelo, húmedo, es bastante rústica como planta, suelo con acidez también lo tolera muy bien, y se utiliza, como les decía, en barrancos. Una muy buena opción como rompeviento y para riberas, zonas de riberas también, porque puede frenar la erosión del suelo. Otra característica de la casuarina es su nombre, que viene de casuario. Casuario es un ave de Australia que no vuela, una especie de gallina grande, que tiene el plumaje muy parecido a las ramas de la casuarina, y por eso el nombre. Y un dato interesante de la casuarina es que en el sur de Miami está la casa que era de Gianni Versace, recuerdan el diseñador de modas italiano, que fue asesinado en la puerta de su casa, cuando trabajaba periodista me tocó hacer esa cobertura. Esa casa se llama casa casuarina, ¿por qué? Porque si bien es del 1900, la casa tenía una casuarina enorme en el centro, en el parque, que resistió un terrible huracán de los años 20 en Miami. Como quedó la casuarina, esa casa que compró Versace se llama casa casuarina, la compró en cerca de 3 millones de dólares, la hermana Donatella la vendió en cerca de 20 millones, es un gran negocio inmobiliario. Casuaria es el ave que le da nombre a la planta, casa casuarina, la mansión de Versace, una planta ornamental muy linda para tener en un jardín muy grande, en un parque, en plazas y como cortina rompeviactos. Hasta la próxima.